¿Qué es la comunidad educativa? Cordial saludo para la comunidad educativa del Taller Psicopedagógico de los Andes, TAPS Andes. Hoy quisiera expresar mi saludo de gratitud para don Pedro Ignacio Vallenalba, quien con su esfuerzo y su dedicación ha forjado una comunidad educativa que siempre busca la calidad y la excelencia en cada uno de sus procesos. Y ante todo, busca la calidad de vida en cada uno de sus colaboradores y egresados. Don Pedro, sabemos que educar es una tarea exigente y ardua y exige paciencia, observación y creatividad, pero sobre todo amor, es decir, saber que el otro tiene un bien que tú puedes ayudar a descubrir y hacer crecer. Usted con su actitud lo ha realizado, don Pedro. Gracias, gracias por despertar esa alegría por el conocimiento y el saber en cada uno de sus estudiantes. Mil bendiciones y un fuerte abrazo de corazón. Buenos días. Este es un saludo muy especial en el Día del Maestro para mis compañeros de la familia TAPS Andes. Sé que son excelentes docentes, excelente cuerpo de trabajo. Los extraño mucho y doy gracias a Dios por haber sido integrante de la comunidad TAPS Andes. Especialmente quiero enviar el saludo a Pedro Vallenta, quien fue el que me dio la oportunidad hace muchos años de trabajar en su colegio. Un maestro formador de generaciones, el cual con su confianza y apoyo logró formar también un grupo de maestros comprometidos que estamos ya a puertas de nuestra pensión. Y le doy gracias a Dios por poder enviar este mensaje. Saludos a Natalí, a Rocío, a la señora Elisita, a todos los que conforman esa familia Vallenta, porque fueron muy especiales en mi vida. Tienen un lugar muy grande en mi corazón. Los recuerdo mucho. Les deseo muchos éxitos. Que siga el colegio saliendo adelante con la dirección de sus hijos. Esperamos vernos pronto. Cuídense mucho. Y los felicito. Los felicito por sus 32 años ya de labores. Feliz Día del Maestro. Maestro Pedro Vallenta. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Meri Balaguera. Este video lo envío con un cariño inmenso. Con una gratitud incomparable. Hace muchísimos años, en el 2005, conocí a una pareja espectacular, que es don Pedro Vallenta y su esposa, doña Rocío Gómez. Mi Dios puso ese par de ángeles en mi vida, en mi camino, y lo agradezco inmensamente, porque de ellos aprendí. Don Pedro, una persona con un referente inmenso, y no solo lo grande, sino lo bueno, porque es una persona que tiene un corazón inmenso, con un sentido de enseñar y compartir siempre. Desde el día en que lo conocí, que comencé a trabajar en ese hermoso colegio, que nos decía que éramos la gran familia tapsandista y de la cual no pertenezco en este momento. Duré casi 10 años trabajando allí, felizmente trabajando por cosas de la vida, ya no estoy allí, pero guardo un recuerdo muy grande y una gratitud inmensa, como lo digo. Don Pedro es una persona, no tengo palabras para expresar lo que siento y lo que pienso de él. Es una persona muy buena, una persona que se entrega totalmente tanto a sus empleados como a sus niños, a los estudiantes, y realmente trabajar allí no es un trabajo, es gozarla. Trabajar en el Tapsandes es muy lindo, aprende uno mucho, no solo de su labor, sino también de la vida. Entonces, don Pedro Vallen, usted ha sido un gran maestro, no solo en mi vida, sino en la vida de muchísimos docentes y de muchísimas personas. Los recuerdo muchísimo y espero que todos estén muy bien. Un recuerdo muy grande y feliz día del docente. Feliz día a todos los docentes de allí, a Nathalie, a Mauricio, a Miguel Ángel, a Doña Rocío, mi gran amiga, y a Don Pedro. Gran, inmensa persona. Los recuerdo muchísimo, los llevo en mi corazón. Buenos días. En esta mañana quiero darle un saludo muy especial a la familia Vallen. Traigo reminiscencia de verdad aquellos momentos tan felices que yo como maestra vivía en ese colegio. Maestro que me formó, colegio que me formó, colegio que me dio tanta experiencia, colegio que alegró mi vida por muchos años. En este día quiero darle un saludo muy especial a Don Pedro Vallen, maestro de maestros. Nunca podré olvidar esas características especiales de Don Pedro, esa prudencia, ese don de gente, ese carácter de ser humano. Todas esas cosas que lo hicieron una persona íntegra mientras mi permanencia como maestra en ese colegio. Felicito a Don Pedro en el Día del Maestro y sé que seguirá haciendo una obra grande en este plano de la docencia. Dios bendiga su colegio. Dios bendiga toda la obra de sus manos porque en realidad Don Pedro lo estimo mucho, profundamente, con mucho amor lo recuerdo y espero que se encuentre usted muy bien y toda su familia. Un abrazo fraternal y Dios sea guardándole y manteniéndole como esa gran persona que es. Un abrazo, Don Pedro. Hola, buenos días a todos. Hoy es un día supremamente importante. Estamos celebrando los 50 años como educador de nuestro señor rector Pedro Ignacio Vallenalba. Y cómo no celebrar estos 50 años de gran labor cuando tenemos como líder a una persona humana, a una persona segura, a una persona humilde y una persona maravillosa que ha dejado huellas en centenares de estudiantes, en muchísimos colegas. Hoy, Don Pedro, queremos brindarle un gran homenaje con todo el corazón, con toda la admiración y con todo el respeto que usted se merece. Gracias porque usted no solamente es un licenciado en educación, experto en física y en matemática, ni tampoco es únicamente el ingeniero industrial al que todo el mundo busca para resolver problemas. Usted tiene grandes cualidades. Usted es sinónimo de carisma, fortaleza, lealtad, amistad, caballerosidad, ejemplo, sinceridad, generosidad, paciencia, sensibilidad, entusiasmo, respeto, persistencia, amabilidad, positividad, disciplina, atención, prudencia, seriedad, aprendizaje, motivación, optimismo, puntualidad, inteligencia, asertividad. El superpoder del rector Pedro Barrián es mostrar el amor a la educación y eres una persona alegre y activa. Te deseo un feliz día del educador taxandista. Chao. Hola, hola, muy buenos días para todos. Soy Juliana Pérez, exaluna de Taller Psicopedagógico de los Andes, promoción 2017, basada para desearle a una persona maravillosa que tiene una esencia única, un ser humano que es inigualable y que gracias a él nos dio la oportunidad de estudiar en un colegio tan bonito. Gracias, don Pedro, por su hermosa labor, por tantos años de dedicación a una institución que usted ha creado desde hace muchos, muchos años y de las cuales uno conoció personas maravillosas. Nada, muchísimas gracias y le envío un abrazo. Dios lo bendiga y pide ese amor. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Laura Lizardo Tocua Rojas, soy exaluna de la promoción 2017 del Colegio Tapsanes. Espero que Dios lo llene de muchísimas bendiciones, de salud, de amor, de felicidad, prosperidad y muchísima alegría para que pueda seguir desarrollando sus proyectos y que pueda seguir cumpliendo todas sus metas. También quería agradecerle por la gran labor que ha desarrollado durante todos estos años con el colegio y con todas las personas con las que se ha rodeado. La verdad, viví una bonita experiencia allá en el colegio, conocí excelentes personas y pues aprendí muchísimo. Entonces, le agradezco mucho y espero que pueda seguir desarrollando nuevos proyectos para que más personas puedan vivir mejores experiencias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!